El Cine Alemán Su ropa está manchada No son criminales, Lang También en eso te equivocas Quiero el divorcio, Lang Mañana mismo me voy de acá Todos somos culpables Una persona que piensa como usted Es un culpable impotente Pero no maté a ese hombre ¿Por qué no me crees? Tengo que irme ya mismo ¿A dónde vas a ir? ¿No te das cuenta que no te van a dejar salir de Alemania? Gracias por ver el video